Esta vez, entonaremos un canto de esperanzas que se conjugan en realidades. Estamos en uno de los extremos del valle del río Chubut, más exactamente en los alrededores de Trevely. Un paisaje de ensueño ribeteado por los nevados andinos. Aquí, el viento envuelve la epopeya de la aldea escolar de Trevely, una semilla de vuelo. Las aldeas escolares nacen alrededor de las escuelas rurales. Se trata de viviendas transitorias que se erigen durante el periodo de clases para menguar las distancias que existen entre el aula y el hogar. Muchas veces, como en este caso, las aldeas son definitivas y, como veremos, nace un billónio. Aquí viven 70 familias. Un pueblito de 326 personas. Hay un pequeño destacamento policial, un precario almacén de ramos generales. El paisaje es, para los niños de la aldea, una gigantesca e inabarcable plaza de juegos. Los silencios envuelven la paz que se respira. La gente vive como puede. Cría ovejas que pastorean en terrenos fiscales y existe un amplio plan de huertas familiares y microemprendimientos que crecen a fuerza de voluntades. La escuela tiene un buen edificio, amplio y luminoso. Hay jardín de infantes y dos turnos. Al mediodía, el comedor escolar es uno de los principales imanes para lograr alto porcentaje de presentismo. En este lugar ha nacido también el ciclo básico educación y trabajo. Una respuesta para llevar la escuela secundaria a los lugares más apartados del Chubut. Como se sabe, la falta de escuelas secundarias es uno de los principales factores del éxodo juvenil rural. La puesta en marcha de esta experiencia educativa fue aplaudida por las familias de la zona que dieron una solución al desarrollo. Una realidad que así describe el profesor Juan Evangelista Aguilar. ...que van desde Cristo, pero para atrás. Muchas veces critiqué la forma que a mí me enseñaron o las cosas como me las enseñaron. Porque de alguna manera me consideré un elemento más como que alguien carga un determinado elemento. Es decir, o llena una bolsa de determinados conocimientos. Y fue así como, por ejemplo, yo de historia no aprendí nada hasta ahora, en este momento, que me toca, de alguna manera, junto con los chicos, ponernos a recordar o a investigar cómo se originó esta escuela, desde cuántos años sé que está, y los primeros momentos de vida de esta escuela y empezar a saber quiénes fueron los primeros pobladores de la zona. Es decir, que a partir de ahora, en este momento, yo considero que estoy aprendiendo la historia desde acá, desde este nuestro lugar.